Punto Info, la universidad es noticia. El martes 17 de marzo a las 17 se llevará a cabo la charla El rol de las universidades en la formación de emprendedores. Mañana en el aula del lugar de la Facultad de Ingeniería Química presentamos el proceso de autoevaluación de la cátedra electiva formación de emprendedores y damos el lanzamiento a la 20 edición de la cátedra y bueno, vamos a presentar este proceso de evaluación que hicimos con los que dictan la cátedra, con los que alguna vez pasaron por la cátedra con algunos externos, especialistas en emprendedores, formación de emprendedores especialistas en pedagogía. Sí, la universidad viene trabajando fuerte en esto, o sea, por nuestra cátedra que ha sido el punto de inflexión en el desarrollo emprendedor han pasado 1.100 estudiantes, han regularizado la cátedra en estos 10 años. La Universidad Nacional del Litoral brindó una bienvenida a los estudiantes extranjeros que arribaron a Santa Fe. Como todos los semestres, hoy tenemos la alegría de recibir un nutrido grupo de estudiantes extranjeros, alrededor de 120 personas, de 16 países distintos que demuestra el crecimiento de este tipo de actividad dentro de la universidad. La jornada en verdad es una semana de bienvenida a los estudiantes, hoy le damos una bienvenida formal, lo informamos sobre la universidad, pero a partir de mañana cada grupo de estudiantes que va a una facultad, se los acompaña a la facultad, se los presenta el coordinador académico, tendremos hacia el fin de semana una feria gastronómica, un evento social y que a lo largo entonces de esta semana los chicos tendrán un conocimiento ya más profundo de la universidad y también de la ciudad que los acoge. Normalmente es un cuatrimestre o un semestre, depende de las circunstancias, pero yo creo que es tiempo suficiente, no solo para hacer una experiencia académica, que es el motivo principal, sino que hay otra faceta que generalmente no se la destaca y es que para cualquier alumno de intercambio esto es una experiencia de vida muy significativa, porque va a estar en otra institución, con otras prácticas, otras tradiciones, otra cultura, pero no es lo único, creo que detrás de todo proceso de intercambio hay un requisimiento y una maduración de la persona y creo que eso hay que destacarlo. La Secretaría de Extensión de la UNL continúa con actividades por el Día Internacional de la Mujer. El jueves 19 de marzo, a las 15, en el Aula Vélez Árfil de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, se presentarán investigaciones realizadas por estudiantes en el marco de las cátedras Deshacer el Género y Pensar la Práctica Docente en Clave de Género. Punto Info. La universidad es noticia.